¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity. Antes de continuar con las misiones cooperativas, vamos a interactuar con el caballero aquí de la tienda para que puedan ver qué equipo llevo actualmente. En armas, llevamos un arma larga que es el Corsesca. Y en cuanto a pistolas, llevamos la pistola larga sólida. Ahora nos vamos a equipo. En colores tengo cuentos tranquilos que como pueden ver es blanco, rojo y café oscuro. En la cabeza, llevamos la capucha de Sam's Clothes maestra, que tampoco la he mejorado porque los puntos de credo se consiguen haciendo asesinatos, escapándose, desapareciendo y es bastante difícil. En el pecho, llevamos el abrigo burgués maestro, que este sí lo tengo mejorado. En los antebrazos, llevamos los brazales burgueses maestros para que también haga combinación un poquito con el traje. En la cintura, llevamos el cinturón fantasma maestro. En las piernas, la braga fantasma maestra. Así que, esto ya dicho, vamos a continuar con la segunda misión. Que está aquí cerquita. Ahí con nuestro amigo encubierto, que sería suministro de alimentos. París 1792. El pueblo está hambriento. Van, por favor. Muévete. ¡Atrás! La comida llegaba a París, pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado. ¡Vámonos! Templarios. Por suerte, alguien decidió seguir el suministro de alimentos. ¡Déjenme! ¡Suéltela, espía! ¡Aléjense! The Wall of America, tomando cartas en el asunto. ¡Que los monárquicos se enteren que debemos comer! Las manifestaciones empezaron de forma pacífica, pero todo cambió cuando la gente empezó a desesperarse. ¡Matemos a estos bastardos! París se volvió hostil. Los ciudadanos se amotinaban y atusaban a los mercaderes de esconder comida. Lo único que tuve que hacer fue guiarnos. Las revueltas alteran los ánimos y aumenta la inestabilidad. Justo lo que querían los templarios. ¡No! Encuentren a Maricord y aseguren los alimentos. Vale, empezamos. Así que... Maricord envió un mensaje a los asesinos, pero se fue sola tras dos temporarios. Deben alcanzarla. Ahí no, porque están los enemigos. Vamos a tratar de cortar por aquí. Solo una pordiosera con un sombrero extraño. Encuéntrala y sácala de aquí. Nadie puede entrar. Pero si está podrido. Vale, son bastantes. ¿No se podrá entrar por alguna puerta por este lado? Así no causo alboroto a la primera. No, no se puede. No se puede, así que voy a tener que... A ver. Vamos a distraer un poquito. ¡Perfecto! Quiero distraer y lo primero que hago, me pillan. Vale, sigamos aquí. Y... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Sigan en lo suyo, yo no existo. Acá. Tenemos que esperar a que... Se vaya la abierta. Ahí sí. No puede estar lejos. Bien, entremos ahí para que no nos vean. No, ¿qué haces? Vamos a armar una revuelta un poquito para... Que podamos salir. No. Por acá, por acá. ¡Lol! Ahí, peleense entre ustedes. Vamos a tirar una para que no me vean. Yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Vale, por aquí. ¡Wow! A ver, tengo una idea, pero espero funcione. La pistola. Vale, esto va a ser rápido. Espero que sea rápido. ¡Perfecto! Y el francotirador que está acá arriba, supuestamente, no debe haber visto nada. ¡Wow! Ahí me vio. Aprovechemos de saquear a este. Sal de ahí, cerdo asesino. ¡Maldita sea! No es buena señal. Esperemos que se vaya de la ventana, porque si no... No podemos investigar la bolsa. Por favor, vete. Ahí sí. Perfecto. Aprovechamos de saquear. Perfecto. Bien. Vamos a alcanzar a salir. Espero sin alguna alerta. ¿Viene alguien ahí? ¡Shit! Me falló el control ahí. La técnica. Vale. Hay que huir nomás. Solamente huir. ¡Oh! Y me siguen todavía. Vale. Ahí la táctica me falló. Aquí nos disfrazamos de uno de ellos, para que no nos vean. Perfecto. Perfecto. Vamos, si puedo entrar. Perfecto, puedo entrar por ahí. Entra. Muere. Bien, puedo subir. Hay que defenderla. Obviamente hay que defenderla. Perfecto, adiós. ¡Wow! ¿Dónde salió ese? Muere. Me hizo un poco de daño. Vale, ¿dónde vamos? Aprovechamos de saquear, a ver si encontramos algo útil. Muere. Adiós. Perfecto. ¿Dónde vas? No, ahí... Muérete. Excelente. Hay uno allá abajo, que probablemente nos dé problemas. Exacto. Perfecto. Adiós. No, se están matando ahí los aliados con... Con los soldados. Esperemos que pasen. Perfecto, ya el sigilo. Se acaba de ir al averno. Perfecto, adiós. Bueno, qué mala suerte. Bueno, qué mala suerte. Estos bastardos me encontraron mientras intentaba salir. Ahora estarán todos alerta. Debemos movernos rápido. Le he seguido la pista a este grupo más de un mes. Se dedican a robar las carretas del campo. Dicen que los granjeros están acaparando comida y fijando los precios, pero no son ellos. La Asamblea Nacional no me creyó cuando les dije que alguien tramaba algo más. Además, ajustaron el precio del cereal para resolver el problema. Pero tengo el nombre de la mujer que está detrás de todo esto. Madame Flavigny. Vale, hay que acabar con estos. Vamos por acá. Lo mejor siempre es ir desde arriba. Vale, antes que nos siga, este de acá. Muerto. En eso estoy, en eso estoy. Me vio. Bien. No me han visto. Perfecto, hay que subir. Mejor desde arriba. No puedo subir, ¿qué está pasando? Sube Arno, por favor. Gracias. Adiós. Bien. Nadie me ha visto. Por acá. Bien, adiós. Vamos acá con todo el sigilo que podamos. Perfecto. Eres mejor de lo que pensaba. Gracias. Permiso, permiso. Ponemos la pistola en caso de que esto se salga de control y... Adiós. Bien, te sigo, te sigo, te sigo. Amigo mío. ¡Oh! Vale, vamos acá. Espero ser discreto esta vez. No. No. ¿Crees que vas a perderme? No pude serlo. Ya eres mío. No aguantará. Te dije que fueras discreto. Adiós, sigilo. Ya se desmadró todo, así que... Toca pelear. Me carga este... Tipo de enemigo porque son muy rápidos y esquivan todos los golpes. Tenemos un imbécil para los enemigos en las calles. ¡Wow! Vale, lo tenemos. Sí. Y falta el... El... Francotirador. Perfecto. Debo asegurarme de que los alimentos llegan al pueblo. Encontrarás a Flaviñilla, sus secuaces en el mercado. Buena suerte. Listo. Esta parte ya está superada, así que ahora tenemos que matar a los templarios que están en el mercado. Permiso, permiso, gente. Estoy en misión. Gracias. Permiso. Bien, hemos llegado. Parece que Flaviñi no ha llegado. Yo empezaría por deshacerme de sus amigos. Bien, vamos aquí entre medio de la gente. ¿Cómo viene el Ecosica? Me fallo ahí, pero... Detalle mínimo. Ahí hay uno. Por acá. Adiós. Perfecto, el de allá me acaba de ver. Adiós. Ah, ya está. Me han visto desde acá. Perfecto. No, me han visto. Bien, el de allá se acaba de agarrar a pelear con los guardias. Perfecto, puedo escapar. Bien, acá entre medio de la gente. Podríamos probar el veneno, a ver si sirve. Sí, sí sirve, pero no le quita mucha vida. No le quita mucha vida. No sé por qué falló la... La bomba de humo ahí. Perfecto. Hay que huir de acá. Hay que aprovechar... Que la gente se volvió loca ahí con la bulla. Vamos aquí. Romper la cerradura. Tenemos ahí a un francotirador encima que... Lo vamos a... Asesinar de una. Hay otros dos ahí. No, no hay nadie, compañero. Uy, ese me ha visto. No, no hay nadie. Esperemos un poco que se sigan moviendo y... Probablemente podamos hacer un... Un buen asesinato. Cuidado ahí, cuidado. Todo listo, hora de salir de aquí. Perfecto, hay que irnos. Hay que irnos de acá, corre. Perfecto. Y completamos... La misión. Y vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy de Assassin's Creed Unity. Espero les haya gustado. Recuerden comentar abajo lo que deseen. Dejar un like. Compartirlo con todos sus amigos para que se suscriba más gente al canal. Y nos vemos en un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity aquí en el canal. Saludos a todos. Cuídense. Adiós.